Una de las notas más interesantes que tuvo la semana fue el paso de Santiago Maratea, el influencer de las causas benéficas, por el programa Los Ángeles de la Mañana. Bueno, tuvo un mano a mano con el periodista de espectáculos Ángel de Brito, en el que explicaba cómo él hacía y llevaba a cabo a través de sus redes sociales y con el apoyo de la gente estas causas benéficas para solucionar diversos problemas de la gente que lo contacta, por supuesto. Bueno, lo que llamó la atención fue una explicación que tuvo que, luego de esas causas, luego de ayudar a esa gente, él también recibe un rédito económico. Vamos a ver bien qué decía. Sí, me gusta mucho la ropa, pero jodo eso mucho en redes sociales y cada vez que termine una colecta solidaria, por así decirlo, hago una colecta para mí para comprar algo que no tenga ningún sentido y que sea totalmente frívolo como una cartera de Louis Vuitton. Y la gente se copa. Polémica por la colecta de Maratea para irse de vacaciones. El influencer, conocido por las causas solidarias a las que logró ayudar con el aporte económico de sus seguidores, esta vez usó sus redes sociales para pedir dinero para viajar por España. Por ahí hay gente que no lo sabe, pero yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social. Maratea señaló, además, que rechaza la idea de que una persona que tiene vocación social no tenga que tener dinero. No sé quién inventó eso, apuntó y agregó, es una trampa que hace que la bondad se vea como un lugar inalcanzable. La pregunta que nos hacemos es, ¿Santiago Maratea ayudaría a toda esta gente, reuniría todo ese dinero que se le pide para diferentes causas, tanto de salud como distintas causas sociales, si no tuviera luego un rédito económico? Vamos a ver a continuación todas las causas en las que ayudó el influencer para recaudar dinero. 8 millones de pesos para madres víctimas de trata. La compra de la sede de Constitución, desde la cual se llevó a cabo la gestión de las causas de la justicia por la trata de personas. 3 millones de pesos para Misión Chaqueña. La donación de ropa y alimentos, además de la compra de dos camionetas para la comunidad Wichi. 1 millón de pesos para la Fundación Empate. Alquiler y cobertura de gastos por un año de la sede de la organización que se dedica a acompañar a personas con síndrome de Down mediante actividades gratuitas para el desarrollo automotriz y social. 500 mil pesos para Omar Gutiérrez. Ayuda al joven Wichi que en 2017 se instaló en Buenos Aires para estudiar abogacía, sin embargo el año pasado la pandemia lo dejó sin trabajo por lo que pidió ayuda de alguna manera a Santiago Maratea. 2 millones de pesos para Emita. El influencer recaudó dinero para una beba de siete meses con atrofia muscular espinal que necesitaba un medicamento costoso. El influencer logró juntar el dinero necesario para que 35 atletas y sus entrenadores viajen al torneo sudamericano de atletismo en Guayaquil. Santiago Maratea negoció el valor del vuelo Charter y consiguió que el avión esté a disposición por 100 mil dólares sobre los 160 mil que había informado el Enard que costaba. Sin duda la labor de Santiago Maratea es algo para destacar sobre todo en este país donde en realidad estas causas deberían estar en manos de los políticos. La gente debería poder contar con ellos para conseguir las cosas que necesitan en algunos casos cosas muy básicas y sin embargo es el influencer quien con ayuda de la gente se encarga de darle solución a estos problemas. La pregunta en cuestión está centrada en si las acciones de Santiago Maratea son de forma desinteresada o las realiza para luego obtener un beneficio personal.